...a cansarse y llega a faltar a la confianza porque llegará el día en el que si no el camino lo tengamos que reponer a nosotros por la presión vecinal que tenemos... Mira, entiendo que estás sacándote una foto que me parece muy bien, estás aprovechando el comentario, pero te digo que todas las gotas, que todas esas gotas que dices que coman el vaso, nos las pongas porque vamos a atender una por una puntualmente Y donde hayamos cometido un error en la gestión de la obra, lo reconoceremos y allá donde no hayamos cometido error, que según tú son muchos, espero también que lo reconozcas Yo reconoceré lo que tengo que reconocer cuando haya terminada la obra, veamos que no hay ninguna incidencia más a la que hemos tenido No, desgraciadamente no estamos hablando de la obra terminada, estamos hablando de una obra en ejecución con problemas, con afecciones, con situaciones complicadas como esta que tenemos que atender Y que tú estás diciendo que no están atendidas, yo te pido por favor que todas esas cuestiones nos las transformes, porque queremos atenderlas todas Y lo mejor posible, queremos atenderlas a suerte de todas Tendréis un informe de todas las decisiones que faltan por responder, tranquilamente Y si queréis que te respondamos tranquilamente, tendréis un informe nuestro, sí, 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 no, 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 te pediría que además de reunirnos, o sea, lo hagas costar por espíritu para que quede constancia Y nosotros también nos reunimos como nos reunimos tú y yo en Apata, etc.